Si usted no pudo asistir a su audiencia, tuviéramos que justificar el por qué no pudo ir y basado en esa justificación posiblemente tener el chance de reabrir su caso. A veces y es algo muy común. A veces las personas vienen y les dicen, mire, no vayan a su audiencia porque ahí inmigración los está esperando y los va a deportar. Y esa es una de las mentiras más grandes que ha existido, porque más bien una audiencia de corte permite que la persona pueda presentar su caso y pueda tener beneficios como un permiso de trabajo, su licencia, un amparo migratorio. Entonces quizás fue mal asesorada o quizás no recibió la notificación o quizás la notificación que recibió no estaba correcta. Digamos, tenía errores. Entonces pueden haber varias razones por la cual cualquier abogado y bueno, con mucho gusto nosotros también. Yo personalmente podemos solicitar que su caso sea reabierto siempre y cuando podamos tener una justificación legal para reabrir su caso.